políticas. Vámonos a la información. Tengo lamentablemente un dato de conflicto que se avecina entre Oaxaca de Juárez y esto ante el cierre del tiradero de Sachila. Se clausuró el relleno sanitario de la vía de Sachila por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y ante esta situación el presidente de Oaxaca de Juárez Francisco Martínez Neri informó que ha presentado un amparo para seguir utilizando este lugar para poder depositar sus residuos tal y como se había acordado. Acuérdense que ya habían dado un límite de tiempo de tres meses más. Esto fue hace mes y medio aproximadamente para seguir vertiendo basura mientras se encontraba una solución adecuada. Bueno, la clausura se hizo de manera ilegal por lo que el amparo sí procedió. Así que ahora están a la espera de una resolución. Sin embargo, el espacio se sigue utilizando. Hay que recordar que de acuerdo a los a lo que acordaron, déjame la redundancia, las autoridades municipales de Oaxaca y la vía de Sachila, este próximo 8 de octubre, que le falta dos semanas, tres semanas, vence el plazo para que se cierre el relleno sanitario de manera definitiva. Así que siguen en espera de que este tiempo se extienda. Martínez Neri, presidente municipal de Oaxaca, dijo que van a solicitar recursos que ascienden a los 150 millones de pesos con el objetivo de comprar materiales para el proyecto de la compactadora que tienen para el nuevo relleno sanitario. Además, recordó que comprarán algunas camionetas para armar las rutas por toda la capital para recolectar residuos sólidos orgánicos, tal como se ha hecho ya en el mercado de abasto, en los barrios de Jalatlaco y en el barrio de la Noria. Así que se estima que la próxima semana también éstas comiencen a recorrer las calles de la capital recogiendo esta basura orgánica, pero de forma diferente. Ya hay que separar la basura. Por cierto, si no sabes cómo separar la basura, quien está recorriendo las calles es Noé Jara con su equipo de voluntarios de la Cuarta Transformación, como lo llaman ellos, enseñando casa por casa cómo se debe recolectar la basura. Pues así con relación al relleno sanitario. Y aprovecho para puntualizar que grupos de transportistas pertenecientes a Catén, este supuesto sindicato de trabajadores, se apropiaron ya de las riberas del río Atoyac. Alrededor de 700, 800 metros de esta línea del río están llenos de basura sobre la ribera del río Atoyac, a la altura del mercado de madera. Es una pestilencia insoportable, además del foco de contaminación brutal. ¿Sabes qué problema hubo hoy precisamente? Llegaron personal de Profepa a clausurar esto y los corrieron a punta de pistola. Gente del grupo de Catén sacó armas de fuego y les dijeron lléguenle por donde vinieron y los echaron. Obviamente no pudieron clausurar este tiradero informal. Este tiradero te iba a decir clandestino, pero no es clandestino. Está a plena luz del día y ¿sabes qué? Les faltan pantalones a las autoridades para cerrar este tiradero. No es posible que este muladar esté en el centro de Oaxaca, en el centro del corazón de Oaxaca. Ni el municipio de Oaxaca de Juárez, ni el gobierno del estado tienen la fuerza de voluntad, la capacidad para poder eliminar estos grupos de presión que están haciendo un caos con nuestra ciudad. No les hacen frente. Ahora se dice que levantaron una denuncia y para que la Guardia Nacional actúe, pero mientras estos señores siguen recogiendo basura de todos lados, cobrando por ese servicio y muy amablemente, lo digo con sarcasmo, van y la tiran a las orillas del río Oaxaca. ¿Qué carambas nos está pasando? Pregúntome yo. Y nadie les pone un alto. Entonces, ¿para qué carambas escogemos autoridades? Mejor nos volvemos a anarquía y que cada quien haga lo que quiera, ¿no? Sí les ha faltado bastante en este sentido. Bueno, vamos a otra cosa. Hablando de conflictos que tiene Oaxaca, la delincuencia que se vive en la capital del estado está ahuyentando al turismo. Ha habido un incremento en la inseguridad del estado y este ha alcanzado a los turistas. Algunos turistas han sido víctimas de robo. Las autoridades deben reforzar la seguridad tanto para los ciudadanos como para el turismo. La inseguridad ha aumentado mucho y ahora ya es con bastante violencia. Fue lo que señaló el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, José Rivera Espina. El empresario oaxaqueño indicó que dentro de los delitos que más se cometen contra el turismo está el robo con uso de arma de fuego y arma blanca, en donde además de ser despojados de sus pertenencias, les quitan documentos importantes. Lamentablemente hay documentos importantes en los cuales los turistas tienen que tramitar. Entonces, en lugar de vacacionar, se dedican a solucionar sus problemas de robo, en el caso del turismo extranjero, para poder regresar a sus países de origen. No es posible, es inconcebible esta visión, esta actitud. Esta situación fue puesta del conocimiento de las autoridades para que establezcan estrategias conjuntas que puedan permitirles a nuestros visitantes, a nuestros huéspedes, darles una estancia segura y placentera para que regresen a sus lugares de origen y recomienden a Oaxaca como un destino turístico. Otro de los delitos detectados y en crecimiento son los robos que se dan a personas que recurren a plataformas digitales para la contratación de lugares de hospedaje. Contratan lugares de hospedaje y cuando llegan al lugar o no existen o simplemente les han robado o dicen, pues es que nosotros no tenemos esas plataformas, aquí está el lugar, pero no contratamos nada ni recibimos ningún dinero. Estafas y estafas. Luego al llegar o a salir de estos puntos son asaltados. Han ingresado reportes de robos de maletas. Al llegar a la puerta les roban inmediatamente todo. Están haciendo del turismo las víctimas principales de estos robos y estafas. ¿Qué pretenden estos desgraciados sin conciencia? ¿Que ya no vengan más turistas a Oaxaca? ¿Acabar con la gallina de los huevos de oro? Bueno, ya ni siquiera son de oro, pero aunque sea de ¿de qué te digo? De cobre, de bronce. La cosa es que estamos acabando nosotros mismos con el turismo. Y el gobierno estatal y el gobierno federal y el gobierno municipal no están tomando la acción necesaria para enfrentar esta situación que acabo de plantear. Pues así Oaxaca, desgraciadamente. Me reporto a las redes sociales. Saludo a Doña Blanca Silva, que nos está viendo. Ya vi que Aragón, mi señora, le mando un besote. Doña Blanca escribe, buena y bendecida tarde. Saludos cordiales. Excelente inicio de semana y una flor. Muchas gracias, Doña Blanca. Saludos a Daniel Rodríguez, que también está observándonos desde la vía Facebook. Luicio Gopar, ¿cómo estás, amigo Lucio? Excelente y bendecida semana. Gracias por mantenernos al día con la información. Gracias a ti, hermanito, por seguir con nosotros. Ayúdanos a compartir nuestro programa en las redes sociales. Recibimos tu nota y justo acabo de dar la instrucción de que esta no falte semana a semana en las redes sociales de La Verdad de Oaxaca y también aquí en el Noticiero. Vámonos a lo que sigue. Vecina, la selección de líder sindical de la sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, a quien pudimos ver en campaña abierta, ya tomando, digo, perdón, firmando ya como el candidato oficial de la planilla guinda, guinda, es al doctor Tomás de Aquino Hernández Hernández. Pásame unas imágenes para que lo conozcan. El médico cirujano Tomás de Aquino Hernández Hernández es el candidato de la planilla guinda a dirigir la Secretaría General de la sección 28 de este Sindicato de Trabajadores del Seguro Social. Ha hecho muchas propuestas para poder sacar avante los derechos de los trabajadores. Te quiero leer algunas de las cosas más importantes que ha propuesto, porque ha vivido en propia carne los conflictos de la sección 28, la dirigencia que está saturada de corrupción. Saludos a Calvo Siga, que es el principal corrupto en este esquema del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. ¿Cuál es el problema de corrupción? Pues ahí te la dejo baratita para empezar. Este señor le dio base a su hija y a su yerno. Debe de haber todo un proceso para poder darles base a los trabajadores del Seguro Social. Hay gente que está esperando ya por años su base. Y no, aquí la corrupción cabalgante del sindicato actual les entrega a diestra y sinistra bases a sus allegados, en este caso familiares directos. Pues esta es una clase de problemas que propone terminar el doctor Tomás de Aquino Hernández Hernández. En lo laboral se va a trabajar mediante la exhibición de listados de bolsa de trabajo, los cambios de adquisición y escalafón para garantizar que el trabajador, al trabajador le sea respetado su lugar. En lo colectivo se va a recobrar las asambleas generales con el reconocimiento de la autonomía de los representantes sindicales. Esto es en la estructura sindical. La dirigencia va a servir a la base, no se va a servir de ella. En todo tiempo se le va a informar de las actividades, pues se va a contar con personas con vocación de servicio, calidad moral y vamos a estar con la lupa observándolos en todas las regiones del Estado. Así que ya lo sabes, para un cambio como trabajador del Seguro Social, vota por la planilla guinda. Esa es la mejor opción, la única que queda ahorita para hacer diferencia y hacerle frente a todo este corrupto sistema que tienen actualmente. Oye, ahora te voy a platicar sobre los jóvenes de Oaxaca que tienen las peores condiciones laborales en México. La población joven de Oaxaca carece de oportunidades para integrarse a empleos formales. De acuerdo con el indicador, jóvenes en formalidad de Data Coparmex en el Estado se encuentran en último lugar los jóvenes en cuanto a trabajos con prestaciones y derechos laborales. Último lugar a nivel nacional, los jóvenes no tienen ninguna garantía laboral. Aquellos que están trabajando de entre 15 y 29 años se encuentran en el último lugar del ranking empresarial. Fíjense, los empleos formales otorgan prestaciones que permiten a los trabajadores jóvenes tener acceso a la seguridad social y mejores condiciones laborales. Pero eso no ocurre en Oaxaca. Durante el primer trimestre del 2022, en promedio a nivel nacional fue del 40.6 por ciento, ligeramente menor a lo registrado durante la pandemia cuando se ubicó en 40.8 por ciento. Estos estudios revelan que nuestros jóvenes no tienen un primer empleo formal, sino que trabajan sin prestaciones laborales, sin vacaciones, sin seguro social, en fin. Además, hay otros factores que también influyen en la contratación de los jóvenes por primera vez. No tienen las garantías de sus derechos en cuanto a racismo. Son discriminados por sexo también. Si son mujeres o si son homosexuales o si son personas con alguna capacidad diferente, son menospreciados en el esquema laboral. También en cuanto a sus regiones de origen, su condición, su tono de piel, el nivel socioeconómico. Dicen que no hay racismo en México. Ja, ja, ja. Somos extremadamente racistas, sobre todo a la hora de contratar a un joven. Y eso sucede en Oaxaca. Lo estamos señalando porque necesitamos hacer cambios. Debemos hacer variación en la manera en que nos conducimos aquí en nuestro estado. Bueno, y ahora te voy a comentar lo que está haciendo el señor Javier Villacaña Jiménez, que actualmente es el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Anda trabajando muy duro en todos lados para recuperar a la militancia, para darles nuevamente confianza con relación al trabajo político que realizan. Estuvo de visita recorriendo las agencias y colonias de Oaxaca de Juárez. Tenemos unas imágenes donde podemos apreciarlo reafirmando la unidad del prismo local y trazando líneas de acción para poder favorecer a las personas que más lo necesitan. Fíjense que en esta visita Javier Villacaña nos platica que visitó Pueblo Nuevo, la Colonia Unión, San Luis Beltrán, San Felipe del Agua, Tonají, Guadalupe Victoria, San Juan Chapultepec, Candiani, la Colonia Aurora y Panorámicas del Forcín, prácticamente las 13 agencias de Oaxaca, visitando para fortalecer el Instituto Político. Otrora Tiempos en primer lugar en todo. Pero créanme, hay muchísimos pristas, los conozco, tristes, decepcionados por la mala administración, no solo de su partido, sino también del país. En fin, vivimos en un México libre, afortunadamente, donde tú puedes escoger a quién le quieres dar tu confianza. Y eso es lo que se está haciendo a través del trabajo que están haciendo en el Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca, que dirige Javier Villacaña Jiménez.